Cuando nos referimos a clases en un lenguaje de programación, siempre se me viene a la mente todos estos conceptos del paradigma orientado a objetos. Herencia, polimorfismo, clases abstractas, etc. Pero como este es un video de una serie de programación básica, lo que veremos hoy son las bases para poder crear nuestras primeras clases y poder instanciar de ellas nuestros objetos. Soy Chio y bienvenido a ChioCode. Así que, ¿qué es una clase? Y yo creo que es más sencillo si empezamos viendo qué es un objeto y de ahí vamos hacia atrás. Y verás, un objeto no es otra cosa más que un montón de variables y funciones encapsuladas en una sola entidad. Ya hemos utilizado un montón de objetos a lo largo de estos videos. Un string es un objeto, un entero es un objeto, un diccionario, una lista, una tupla y básicamente en Python cualquier cosa es un objeto. Y aparte de estas variables y funciones, una cosa importante es que podemos diferenciar este string de otro string o un objeto de otro objeto, como entidades separadas e independientes una de la otra. Esto hace que un objeto tenga tres cosas en especial, un estado, un comportamiento y una identidad. El estado es la situación en la que se encuentra el objeto y normalmente se representa por las diferentes características que están guardadas en sus atributos. Esas variables que están adentro del objeto son las que representan el estado en el que está. El comportamiento que puede tener un objeto son todas estas funciones que están guardadas dentro de él y que permite que un objeto pueda hacer una cosa u otra. Esas funciones al estar ligadas al objeto en sí se convierten en métodos y puede ser que simplemente hagan algo, no se impriman algún mensaje en la pantalla o puede ser que alteren el estado del objeto en sí, que modifique sus atributos. Y por último una identidad que es un nombre o un conjunto de características que pueden ser sus atributos que me va a permitir diferenciar una instancia de otra, aunque las dos sean strings, por ejemplo, yo puedo diferenciar uno de otro. Y estas características, tanto los atributos, que es el estado, como los comportamientos, que son los métodos, se definen dentro de una clase, por lo que podemos ver a las clases como pequeños moldes de donde vamos a poder crear diferentes objetos del mismo tipo, cada uno con sus peculiaridades, sus atributos y sus métodos. Por ejemplo, podemos definir la clase perro, de la cual la vamos a utilizar como molde para generar diferentes instancias o diferentes perritos. Dentro de la clase definimos en sus atributos el estado en el que va a estar ese perrito o esa instancia, ese objeto. Vamos a poder tener diferentes atributos como la raza, el color, el nivel de hambre, la edad, etc. Y también dentro de la clase podemos definir el comportamiento que va a tener cada uno de los perros. Eso en funciones que van a ser los métodos. Podemos tener un método que sea ladrar, un método que sea caminar, un método que sea comer. Y a lo mejor alguno de estos métodos no va a alterar el estado. A lo mejor cuando mandemos a llamar el método de correr, simplemente imprime la pantalla, el perro está corriendo. O el método ladrar va a escribir guau, guau, guau. Y ya está. Pero a lo mejor otros métodos, como el método de comer, lo que va a hacer es modificar el atributo del perro para que baje el nivel del hambre. Así que con esta clase, con esta plantilla, podemos generar un labrador café de dos años y un pug negro de cinco años. Cada uno es una instancia de esta clase y es un objeto independiente del otro. Sí tienen cosas en común, a final de cuenta los dos son perros, son instancias de la misma clase, pero podemos interactuar con cada uno de estos dos objetos de forma independiente. Y ahora vamos a ver cómo podemos llevar esa clase a Python. Así que vamos a programar. Así que para declarar nuestra clase, tenemos que utilizar la palabra reservada, class, seguido del nombre de nuestra clase y luego dos puntos para señalar que sigue un bloque de código que representa nuestra clase en sí. Ojo, el nombre de la clase no tiene por qué empezar con mayúscula, pero es una buena práctica que sea así. Y dentro del bloque de código es donde vamos a tener nuestros métodos y atributos. Acuérdense, a un nivel de intentación. Y ahora, hay varias cosas que hay que discutir aquí. Y es que dentro del bloque de código estamos declarando variables y funciones para que sean los atributos y los métodos de nuestros objetos. Pero para que una función que está adentro de la clase sea considerado un método, tiene que tener a fuerza y mínimo un parámetro. Este parámetro, que siempre es el primero, representa al objeto en sí, a la instancia a la cual pertenece ese método. Y Python siempre le manda ese valor una vez que se mande a llamar el método, de forma automática lo hace el intérprete. Por eso mismo, también es buena práctica llamar a ese parámetro self o uno mismo. Y por eso aquí se ve self, self, como siempre es el primer parámetro de mis métodos. Y este de acá, aunque yo quiera tener varios parámetros, el primero siempre lo tengo que llamar self. A través de ese parámetro es por el cual voy a poder acceder a la instancia en sí, al objeto. Y voy a poder modificar, por ejemplo, dentro de este método, el atributo hambre, para modificar el atributo que tiene ese objeto en particular, esa instancia. Como quiera puedo tener otros parámetros, como comida, y aquí lo puedo utilizar para imprimir, por ejemplo. Pero aunque yo no quiera ningún parámetro en la función, tengo que a fuerza asignarle uno, self, para que así lo tome como método. Y no importa porque Python lo pasa de forma automática. Acá abajo, por ejemplo, ya estoy mandando a llamar el método ladrar, y aquí no le pasó ningún parámetro. Automáticamente, Python lo que hace es tomar el objeto en sí y pasarlo de forma automática al intérprete. Pero bueno, y entonces, ¿qué onda con esta función de aquí, con este método de acá arriba? Porque inclusive mi editor de texto me lo marca con otro color. Ah, ese es un constructor. Es una función especial. Y en Python, todo lo que tenga doble y un bajo al principio, al final, son cosas especiales. Esta función, este constructor, tiene que llamarse siempre así, guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Y es la que se manda a llamar cada vez que queremos crear un nuevo objeto. ¿Y de qué nos sirve? Bueno, pues los atributos de nuestro objeto los podemos declarar utilizando estas variables de acá arriba, las variables de clase. Pero esas variables se van a compartir por todas las instancias que se generen de la clase. Así que no vamos a poder tener un objeto con algún atributo diferente. No vamos a poder tener un objeto que tenga animal perro y otro objeto que tenga animal perrito. Ya tendrían ahí variables diferentes. Para poder lograr esto, que es lo que nos interesa, tener un objeto con la raza labrador y un objeto con la raza pug, tenemos que utilizar las variables de instancia. Tenemos que, de alguna manera, pasarle al constructor unos parámetros específicos para ese objeto. Y así lo podemos lograr acá. Podemos definir estos parámetros dentro del constructor para que a la hora de mandar a crear el objeto, le pasemos el valor de la raza, de la edad, del color. Y eso se los asigne a las variables de la instancia en sí. Para que self, el objeto en sí, punto, raza, sea igual al valor que me pasen por acá dentro del parámetro. Y también puedo hacer otras cosas por acá. Puedo hacer algún cálculo para determinar el valor inicial de algún argumento, como puede ser hambre de aquí. O puedo mandar a llamar alguna rutina que siempre se tiene que ejecutar la primera vez que se crea un objeto. Ahora, tenemos aquí variables de instancia, variables de clase, que yo sé que puede ser un poco revuelto cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra. Todo eso, las diferencias que tienen, merecen su propio video y vamos a tenerlo despuesito. Pero por ahora, lo importante es que piensen que las variables de instancia son las que tienen un objeto en sí, una instancia solamente. No se comparten con las demás. Cada uno, cada objeto que creemos, tiene su propia raza, su propio color, su propia edad. Y las variables de clase, esas se comparten por todas las instancias que se creen de la clase. Y ya que tenemos nuestra clase, podemos crear los diferentes objetos mandando a llamar al constructor. ¿Cómo se hace eso? Con el nombre de la clase y mandándolo a llamar como si fuera una función. Dentro de este llamado, podemos pasarle los diferentes argumentos que toma nuestro constructor. Este es el nombre de la raza, la edad y el color que definí acá arriba. Este constructor, lo que nos va a regresar es ya un objeto, una instancia que podemos guardar en alguna variable y después la podemos utilizar como cualquier otro objeto que hemos utilizado siempre. Podemos utilizarlo pasándoselo alguna función, podemos acceder a sus atributos utilizando la anotación de punto y también podemos así acceder a sus argumentos y mandarlos a llamar, como lo estoy haciendo por acá. Mi perro punto ladrar. ¿Y todo esto para qué nos sirve? ¿Por qué es útil crear nuestras propias clases? Y es que es una manera muy sencilla de poder encapsular diferentes comportamientos para que así en nuestro algoritmo sea un poco más entendible o más sencillo hacer ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a intentar aplicar esto a un ejercicio. Intentemos hacer entonces este problemita en donde nos van a pasar varios casos de prueba y en cada caso de prueba nos dan un número grandote en donde tenemos que determinar cuántos leds necesitamos para poder desplegar este número en la pantalla. Por ejemplo, si tiene un 1 necesitamos ahí dos leds. Si alguno hay un 2 necesitamos cinco leds. Tenemos que sumar todos esos y pintarlos por acá uno por caso de prueba. Así que vamos a programarlo. Vamos a ver. Listo. Y ahora acá lo que hice es encapsular en la clase, primero en una variable de clase, un diccionario en donde voy a tener los valores de cuántos leds necesito para el número 0 y cuántos para el 1, el 2, el 3, el 4. Así todos los números, ¿no? Hasta el 9. Después en el constructor simplemente le paso un número que lo guardo después como variable de instancia y luego voy a tener un método por acá en donde me va a hacer el cálculo utilizando el diccionario que definí acá arriba. Mi clase representa toda una cadenita de leds, toda una cadenita de números. Así que por cada número que tenga dentro de mi string de números voy a hacer el cálculo de lo que me diga mi diccionario sumándolo dentro de esta variable. Y ya después simplemente aquí regreso el string que me piden imprimir. Así que ya teniendo toda esa funcionalidad encapsulada dentro de la clase, mi algoritmo es muy sencillito. Leo el número de casos que tengo y por cada caso leo la entrada, toda la línea, creo mi nuevo objeto de leds y calculo cuál es el número de leds que necesito para ese objeto en especial. Y ahora, este fue solamente un ejemplo muy sencillo de cómo encapsular cosas dentro de una clase. Ya cuando nos metemos en conceptos más avanzados del paradigma orientado a objetos, todo lo de herencia, polimorfismo, la sobrecarga de métodos, etcétera, se pone todavía mucho más útil todo lo que podemos hacer con las clases. Pero ese ya es tema para otros videos. Por lo pronto sería todo. Les dejo como siempre abajo en la descripción varios problemitas para que practiquen y déjenme también ahí en la sección de comentarios todas las dudas que tengan. Si este video te ayudó en algo, si aprendiste algo, me ayuda mucho si le das like y lo compartes con tus amigos. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Bye!